Reto número uno para mi gente latina. Hacer música con la boca es una nueva moda, ¿ok? Su amigo El Pelugio, Armando Sainz, más conocido como El Pelugio, está aquí para regalarles imitaciones de voces, sonidos, musicales, etc., etc., etc. Esta vez, un reto, vamos a hacer un reto. Y esto es hacer esta canción de Earth, Wind and Fire. ¿Ok? ¿Están listos? Dale. Y suena así. ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm, mmm! ¡Pff! ¡We come together on this special day! ¡Hay mucho más! ¡Primer reto! ¡Pelugio! ¡Sígueme! ¡Youtube! ¡TikTok! ¡Elmo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!